Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4727 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 29 de diciembre del año 2021. Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Jason Orozco. Por EMSA Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Renzo Javier Piedraíta. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Jorge Alberto Giraldo Giraldo. Muy bien, fuera de cámara, a las 10 y 30 en punto y en presencia de las autoridades se sortearon los primeros premios Ecos. Ustedes pueden consultar los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Allí podrán ver los resultados de los secos del 24 al séptimo. Y a continuación, sortearemos los seis secos restantes. Y por supuesto, el premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. En este último sorteo de este año, 2021, pero nos preparamos para el 2022. Esperamos que todos ustedes siempre compren su Lotería de Manizales. Por supuesto, tengan la suerte de ganarse cualquiera de sus premios millonarios. Vamos a sortear ahora el sexto premio seco por 40 millones de pesos. A todos los compradores, muchísima suerte. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales. Sexto premio seco para el 3, 2, 9, 2 de la serie 0, 18. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 32, 92 de la serie 0, 18. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Lotería de Manizales con su plan de premios por más de 6, 400 millones de pesos cada semana. Precio del billete 8,000 pesitos y 2,000 pesos la fracción. Quinto premio seco para el 0, 2, 3, 6 de la serie 0, 0, 2. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 0, 2, 3, 6 de la serie 0, 0, 2. Continuamos ahora con el cuarto premio seco por 40 millones de pesos. Invitamos al público televidentes que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados ya que afectan los recursos para la salud. Juegue legal, juegue Lotería de Manizales. Cuarto premio seco para el 0, 1, 2, 1 de la serie 0, 82. Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 0, 1, 2, 1 de la serie 0, 82. Avanzamos y vamos ahora con el tercer premio seco por 40 millones de pesos. Emsa Lotería de Manizales les desea a todos ustedes un feliz y venturoso año 2022. Y por supuesto el próximo año los invita a comprar su Lotería de Manizales para que se den la oportunidad de ganar cualquiera de sus premios millonarios. Tercer premio seco para el 8, 0, 7, 6 de la serie 0, 32. 40 millones de pesos del tercer premio seco para el número 8076 de la serie 032 y vamos ahora a sortear el segundo premio seco por 40 millones de pesos EMSA Lotería de Manizales y la Alcaldía de Manizales los invitan a disfrutar de la quinta feria de Manizales del 2 al 10 de enero con una programación para grandes y chicos segundo premio seco para el 4 3 0 7 de la serie 132 segundo premio seco por 40 millones de pesos para el 43 07 de la serie 132 y vamos ahora al primer premio seco por 50 millones de pesos Manizales más grande, lotería más grande con su nuevo plan de premios con más de 6.400 millones de pesos 1.500 millones al mayor y 24 premios secos pagando más por las aproximaciones porque creemos en la magia de los nuevos comienzos, lotería de Manizales para ganarla hay que comprarla, juegue legal primer premio seco primer premio seco primer premio seco para el 5 9 6 6 6 6 de la serie 123 323, 50 millones de pesos del primer premio seco para el número 5966 de la serie 123. Muy bien y presten mucha atención porque llegamos al sorteo del premio mayor de su lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Todos invitados a disfrutar de la feria de Manizales, la mejor feria de América, del 2 al 10 de enero del año 2022. Premio mayor para el 9, 1, 0, 8 de la serie 142. 1.500 millones de pesos del premio mayor de su lotería de Manizales en la noche de hoy para el 9, 1, 0, 8 de la serie 142. 9, 1, 0, 8 de la serie 142 es el número ganador del premio mayor de su lotería de Manizales en la noche de hoy.